Adiós, paravileres y lloneres, las pechiches de papá Una tarde muy triste, quise dejar mi pueblo Olvidaré el recuerdo de una mala mujer No tenía dinero para tomarme un trago Y mucho menos fuerza para volverla a ver No tenía dinero para tomarme un trago Y mucho menos fuerza para volverla a ver Y sin pensarlo dos veces, subí en el bus del olvido Y me alejé para siempre, para olvidar tu cariño Y sin pensarlo dos veces, subí en el bus del olvido Y me alejé para siempre, para olvidar tu cariño Un abrazo para Anthony Bedoya ¡Ay, hombre! Y me alejé para siempre, subí en el bus del olvido Han pasado los años y hasta hoy no la recuerdo Y si le canto un verso ya no es por amor Dispiro en la tristeza y en el resentimiento Y haber querido tanto a quien me jugó traición No sé si en el mañana con ella yo me encuentre Le prohibiré a mis ojos, hay que la mire más Y si ella se me acerca y hasta me pide un verso Me alejaré en silencio, tratando de olvidar Y si ella se me acerca y hasta me pide un verso Me alejaré en silencio, tratando de olvidar Y sin pensarlo dos veces, subí en el bus del olvido Y me alejé para siempre, para olvidar tu cariño Y sin pensarlo dos veces, subí en el bus del olvido Y me alejé para siempre, para olvidar tu cariño Y sin pensarlo dos veces, subí en el bus del olvido